¡Qué contentitos estamos hoy en el show! Porque hoy le damos la bienvenida a estos bombones, porque los dos son unos bombones. Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares, protagonistas de la novela exitosa Vivir de Amor, que pueden ver por Univisión. Bienvenidos, guapetones. Nos encanta tenerlos aquí, ¿no, Ale? Nos encanta y no hay nada más lindo que aprender a vivir de amor, chiquibaby, por eso me encanta y me engancha desde ya el título de esta telenovela, pero chicos, yo les quiero preguntar a ustedes lo orgullosos que se deben de sentir ambos como venezolanos triunfando en tierras mexicanas. Son un ejemplo, son inspiración. Cuéntenme cómo se sienten. Gracias, la verdad que sí nos sentimos muy contentos, orgullosos de que de alguna manera tanto Televisa como Univisión hayan puesto como los ojos en nosotros para interpretar a estos personajes en esta gran telenovela. ¡Ojos! ¡Los dos! Vivir de amor y de alguna manera también representar y dejar en alto nuestro país, Venezuela. Ambos dos lo somos. Tenemos también a Gaby Spanik en la telenovela como venezolana, pero como siempre lo comentamos Emanuel y yo, yo creo que somos mitad venezolanos y mexicanos porque ya tenemos muchos años trabajando allá y la verdad que México nos reciba también en sus hogares para ver la telenovela, se les agradece con todo el corazón. Oye, le decía yo aquí a Emanuel, le digo, yo juré que eras mexicano. Le digo, hablas bien mexicano. Pero ya está nacionalizado mexicano, ¿verdad? Además, sí, soy mexicano ya de papeles y como dice Kimberly, agradecido con el público y que si sirve de algo, que no hay imposibles, a donde vayas siempre hacia adelante. ¡Gracias! Kimberly, yo quiero recordar a esta niñita que conocí hace unos 10 años atrás de pronto, que estabas en diferentes proyectos profesionales, pero que tenías muchos sueños. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado de esa jovencita que conocí cuando yo era editor de una revista y te hice una sesión de fotos en la playa? A esta mujer que hoy protagoniza novelas en la cadena hispana más importante de la televisión. Pues mira, si hay un antes y un después, he crecido, he madurado, mis metas y mis sueños han cambiado, pero sigo siendo esa niña que lucha por sus sueños, por cumplir sus metas. Eso no ha cambiado y yo creo que ha dado frutos porque de alguna manera cada paso que he dado en mi vida, cada proyecto que he realizado me ha llevado a donde estoy hoy en día y me siento muy afortunada y muy, muy contenta. ¿Qué recuerdas de ese momento? Ay, pues mira, mucho nervio, pero al mismo tiempo, pues mucha felicidad porque sí he trabajado muy duro, no ha sido fácil, no me lo han regalado, pero siento que cada paso me ha dado una madurez para llegar a ser la persona y la actriz que soy hoy en día y me lo agradezco, me lo aplaudo porque a veces uno se olvida de aplaudirse los logros que uno hace a diario y como dice Manuel, pues nada, luchen por sus sueños que si nosotros podemos, ustedes también. Así es, bravo. A veces se ve fácil, ¿no? Desde el punto del espectador, pero es un trabajo arduo, arduo, y todo desde los cuatro años que estoy trabajando. Oye, Manuel, pero cuéntanos de la novela, cuéntanos de tu personaje, José Emilio Arandan, no, Aranda. Rivero. Cuello. Cuello, Cuello. Es que usted no sabe, pero estuvimos practicando el hombre y lo hiciste muy bien. Mira, estoy muy feliz porque es un personaje que me reta muchísimo, de los que me gusta, intensos, porque ciertamente al ser el protagonista maneja la historia de amor con esta belleza. ¿Y hay amor en la vida real o no? O esa química solo... Vivimos de amor siempre. Sí, se contesta. Y también el personaje va a tocar odio porque hay mucha envidia, entonces le van a pasar tragedias pero feas. Entonces, he tocado rangos emocionales padrísimos para usted porque usted es el que se va a entretener con nosotros de lunes a viernes a las 7 de la noche por aquí. ¡Viva! ¡Viva! Como Emanuel dijo, es un culebrón de novela que no se pueden perder todas las noches. Oigan, vénganse porque nos vamos a despedir. Gracias a ustedes, no se pierdan los próximos capítulos de esta apasionante historia de amor y también de venganza. Vivir de amor de lunes a viernes como bien lo dijo Emanuel a las 7-6 Centro por Univision. Pero, antes de despedirnos, los invito a disfrutar un poquito de sabadito futbolero ahí con botanita y todo guacamole. Arrancamos con el partido entre Tigres y Atlas seguido por América contra Cruz Azul. Y recuerda que todo empieza a las 7-6 Centro 4 Pacífico por Univision. Gracias.